Hola a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre preguntas de jugadores con una pregunta muy interesante que estuve analizando con uno de mis jugadores esta semana y me hacía la pregunta, ¿cómo puedo jugar bien desde el principio? Es decir, también me hacía la pregunta, ¿por qué me tienen que exigir para jugar bien? Es decir, ¿por qué me tengo que poner por debajo del marcador para poder empezar a desplegar mi mejor tenis? ¿Por qué no juego bien desde el principio? Me preguntaba, ¿por qué no? ¿Por qué no juego bien desde el principio? Una pregunta muy interesante que vamos a analizar, ya sabéis, de forma profunda para quitar los problemas de raíz Para los que no me conocéis, soy Maite Iriarte Rego, también Torres Terry, psicóloga del deporte especializada en tenis y mental coach de éxito y soy la mental coach que trabaja tu mente y que elimina, te ayuda a eliminar tus frenos mentales y emocionales de raíz y por eso vamos a analizar desde un punto de vista profundo esta pregunta de este jugador que estoy segura que muchos de los que estáis escuchando este vídeo os habéis hecho también en la pista o después de un partido importante o después de un torneo ¿Por qué no juego bien desde el principio? Entonces, yo le preguntaba a este jugador Estoy mirando las notas que me hice Yo le preguntaba, me decía él, ¿no? Porque yo, claro, estoy por abajo en el marcador Empiezo a jugar bien Pero cuando ya consigo igualar, vamos a suponer que me pongo 0-4 Cuando ya consigo igualar el 4-4 Y cuando ya tengo 100 de ponerme con 5-4 Ahí es cuando empiezo otra vez a tensarme Y no, estoy mal Y además, cuando voy por atrás en el marcador Me siento más suelto, menos tenso ¿No? Y yo le preguntaba además Y con el coaching que hemos hecho ¿Qué es lo que tú has mejorado hasta ahora? Me decía, pues eso que En general me siento más suelto Menos tenso, más confiado en mí mismo Me importa menos lo que piensan los demás Lo de las demás personas Pero me pasa que no consigo Jugar bien desde el principio Y además, sus padres me habían comentado en un audio Que ahora estaba solicitando becas para Estados Unidos Que tenía que estar un poquito detrás de él Para que hiciese las aplicaciones Y que hiciese los pasos que tenía que dar Para poder pedir esas becas Entonces yo le preguntaba con esta información Detrás de mi mente Le preguntaba, dime una cosa ¿Qué pasa? O sea, qué es lo peor que te puede pasar Un poco cuál es el miedo detrás ¿No? Porque él se pone tan tenso desde el principio Porque salía tenso a los partidos Por eso se ponía por debajo del marcador Y le preguntaba ¿Qué es lo que temes? Dice, bueno, pues que pierda Porque se ponía tenso al principio Y tenso cuando lograba remontar Estaba la tensión en las dos veces Y dice, pues que pierda ¿Y qué pasa si pierdes? Pues que me frustro ¿Y por qué estás frustrado? O sea, qué es lo que Pues que podía haber ganado Sé que podía haber ganado Entonces me enojo y me frustro Y digo, ¿y qué pasa si te enojas y te frustras? ¿Qué es lo que no te gusta detrás de eso? Dice, pues que He perdido oportunidades Y si pierdes oportunidades ¿Qué temes que pase? Y aquí viene el key de la cuestión Dice, pues Maite Ahora que estoy pidiendo becas en Estados Unidos Descompáñame que he visto que tengo esto ahí doblado Vamos a ponerlos ejércitos ahí bien Pues que Ahora que estoy pidiendo las becas Para Estados Unidos O sea, becas de estudio en Estados Unidos Pues que no me dé tiempo A tener el UTR Que necesito para elegir universidad Digo, ok, pero tienes tiempo, ¿no? Tienes, o sea, estás bien en él O sea, no es que tengas pocos meses Tienes, ¿no? Si tengo un año y medio, dos años Digo, bueno, entonces, ¿cuál es la prisa? Dice, claro, es que tengo que subir el UTR Digo, bueno, pero el UTR es importante Pero depende Te dará opción a mejores universidades Pero con división uno Que jueguen de verdad en el college Pero tienes más opciones Dice, no tantas, Maite Digo, ¿por qué? Dice, porque Es que yo quiero una universidad Que esté cerca de casa de mis padres Digo, ah, ¿por eso la prisa? Dice, sí Porque quiero que sea esa Dice, vale, ¿qué pasa si no consigues esa universidad? Pues que no me gustaría estar muy lejos de mis padres Digo, bueno, yo lo entiendo Está muy bonito estar cerca de tus padres Pero vamos a suponer Que por cualquier cosa no lo consigues ¿Qué pasa entonces? Pues que no Que no quiero Y digo, vale, ¿qué es lo que temes? Y me dijo Es que no quiero perder la seguridad No, primero me dijo Es que con mis padres me disfruto mucho Me lo paso muy bien Digo, ¿y qué más? Dice, bueno, me siento muy seguro Digo, claro, yo lo entiendo Son tus padres Pero vamos a suponer Que de pronto La mejor universidad En Estados Unidos No es la que está cerca de tus padres Para ti Sino que está más lejos ¿Qué pasaría entonces? Se quedaba así Entonces, el kit de la cuestión Era Que no Se exige del principio Porque en el fondo Tenía miedo De perder esa seguridad Que le dan sus padres Entonces, un paso que hay que dar Para tener tu éxito máximo Es poder salir de la seguridad Que tú tienes Que tú crees Porque la seguridad No te la dan tus padres O sea, ya este niño es adulto Bueno, tiene ya 16 años Entonces Él realmente ya sabe cuidarse de sí mismo Es más, sus padres quieren Que sepa cuidarse más de sí mismo Pero claro Se había puesto como la presión Y eso le creaba la tensión Y por eso no podía jugar bien Desde el principio De que tenía que jugar muy bien Y ganar esos partidos Porque si no No podría tener el UTR En el momento que él quiere Para poder tener esa universidad Cerca de sus padres Y lo que le quedó muy claro En este coaching Es que Y le dice un dibujito Como Que todos queremos Y creerme Todos, todos, todos No con 16 También con 30 Con 50 Y con 60 años Hay mucha gente Que todavía Estamos vinculados Al sistema Original familiar Y eso es uno De los grandes frenos Que tienes en la vida Y yo le ponía el ejemplo De un Aquí veis mi dibujito De una persona Que está Caminando sobre una Cuerda floja Y que quiere tener La red de abajo De seguridad En la vida O sea, como que Cuando dices Vale, si todo me va mal En la vida Seguro Que esto lo tengo Con mis padres Esa seguridad Porque es nuestro Núcleo De donde salimos De donde Sabemos que ahí Estamos protegidos Pero para poder Crearte tu vida Y para poder Crear Tu éxito Tienes que salir Tienes que salir De tu sistema Familiar Porque hay muchas Cosas en el sistema Familiar Que no funcionan Para ese objetivo Que tú tienes Y a lo mejor No tienes que salir De todo Pero si de muchas cosas En principio Tienes que crearte Tu propio sistema Tu propio sistema Puede ser Cosas parecidas Al sistema Original Pero puede ser Que sean cosas Muy distintas Y tienes que Crearte tu propio Sistema Tienes que Crearte Si es en el deporte Con las personas Que tú quieras En los sitios Que tú quieras Si es en pareja Con la persona Que tú tengas Muchas veces Queremos repetir El mismo sistema O pensamos Que las cosas Como se hacían En nuestra familia Es mejor Que como las hace Nuestra pareja Y ahí vienen En los conflictos Y esto es Un punto nuclear En los que muchos Tenemos miedo Soltar El sistema original O esa seguridad Para tener la sensación De que no estamos solos Pero realmente Si no sales De tu sistema familiar Te vas a quedar Solo sí o sí ¿Por qué? Porque por ley natural Tus padres Van a morir Antes que tú Y ahí vas a estar solo Porque no te has creado Tu propio sistema O sea que si No quieres salir De ese sistema Porque piensas Que ahí te quedas Solo Y no consigues Tus cosas Si no creas Tu sistema Seguro que te vas A quedar solo Entonces esto es algo Que hizo click Y ahí descubrimos Cuál es el meollo De la cuestión La sopa Que le estaba frenando En hacer las cosas Que tocan Cuando tocan Y en poder Elegir libremente Qué es lo que quiere Él Y qué es lo que El mejor le viene A él Qué universidad Qué tiempo Para entregar las cosas Y quitarse Esa presión Que se estaba poniendo De conseguir un ITOR Para conseguir esa universidad Para estar cerca De sus padres Sino volar Volar Crearse su propio sistema Su propia vida Porque así va a atraer A las personas Que están interesadas En crear con él Ese nuevo sistema Y seguro Seguro que en un futuro Nunca va a estar solo Más Que queriendo la protección Del sistema original Bueno Pues esta es La pregunta Y quitando el problema De raíz De uno de los coaching Espero que te sirva Y que te haga reflexionar Que haga Puede ser que yo tenga Algo de esto Si piensas que tienes Algo de esto Y te lo quieres quitar Tienes la oportunidad De hablar conmigo En sesión gratuita Lo único que tienes que hacer Es pinchar el enlace Que voy a poner Con este vídeo Cuando lo veas Y reservar Una cita gratuita Conmigo Estaré encantada En que puedas Eliminar Todos los frenos Mentales Emocionales Que te están Parando Y que te están Evitando O que están Impidiendo Esa es la palabra Que te están impidiendo Llevar tu vida Y tu tenis Al siguiente nivel De éxitos Un abrazo Nos vemos Chao, chao